Música Nuevo Laredo mis amores estamos en la Sastrería Monterrey Próxima a cumplir 50 años ya aquí en Nuevo Laredo Estamos con el señor Luis Hernández Luis Hernández fundador Desde el 67 Desde el 67 Señor Luis como inició usted en este negocio de la Sastrería Pues yo ya traía conocimiento de Coahuila Allá está la otra Sastrería en Monterrey Allá me enseñaron a mí En Monterrey Ok ¿Y cómo se vino para acá? Yo me vine pues ya tengo un hermano aquí en Nuevo Laredo Vine varias veces y me gustó el Laredo Se quedó Alguien famoso Yo me he enterado que aquí en esta Sastrería Monterrey Se le hicieron trabajos a presidentes, gobernadores y hasta a Selena Selena Quintanilla antes de que fuera famosa Sí, exactamente ¿A qué políticos, por así decir, se le ha hecho trabajo aquí? De momento hay muchos que no recuerdo, pero sí a Pérez Ibarra ¿Pedro Pérez Ibarra el profesor? Sí, todos los alejadores venían Todos los sindicatos de alejadores Exactamente, porque estaba muy fuerte arriba Ok Creo que también el señor Manuel Cabazos Lerma Sí, también ¿También? ¿Cuál es el secreto, señor, para que la gente siga viniendo? Cada día hay menos Sastrerías Realmente hay, es un negocio que va ¿Cómo se, por qué se ha mantenido la Sastrería Monterrey? Pues según yo, mi conocimiento es la forma de tratarlos Después de tratarlos, entenderlos y lógicamente buen trabajo De calidad Exactamente, sí Y entonces, por eso creo yo que ha sido el éxito que tengo ahorita, 50 años 50 años, se dice fácil, pero realmente no lo es Soy un centro, nada más nosotros estamos aquí Porque yo conocí muchas Sastrerías y ya Se fueron Pero es la única que se mantiene en el sector centro Sí, sector centro Bueno, sector centro, Nebulareo, Sastrería Monterrey En un momento más les vamos a dar los precios La dirección, el teléfono Por si quieren venir Pues bueno, ya 50 años quiere decir que es calidad Así que hay que venir a Sastrería Monterrey Muchas gracias Sí, gracias Sastrería Monterrey, teléfono 712-1443 y 713-4790 Trajes a la medida Directamente a la medida 50 años de experiencia Aquí en Nebulareo ¿Dirección? Escobero C23, sector centro Apoyemos lo nuestro ¡Vámonos!